Señor Juan Manuel, platíqueme un poco sobre esta cartulina que usted coloca fuera de su casa. Pues es un tipo de manifestación apoyando que no se vayan a llevar este centro de atención médica porque es mucho muy necesario sobre todo para la gente mal necesitada, que no tienen recursos y aquí es un punto muy estratégico para luego las emergencias, las urgencias. Aquí rápido va y ya le dan atención. Pero si lo quieren traer a otro lado, pues la gente se muere tan solo en el trayecto o mientras va allá a la atención médica. Como es algo urgente, mientras agarra los medios de transporte o si hay dinero o no hay dinero, no, pues eso afecta mucho, es algo ilógico. Aquí es el punto estratégico, sobre todo, tanto las necesidades urgentes, económicas, ni para la gente, ni para todo y además, pues aquí verdaderamente todavía inclusive se necesita aquí mismo este mismo hospital, mejor que lo hagan más grande, que lo amplíen, que den todo ya más servicio. Y ahorita como hay tanta necesidad, como se les oculta esa lo que era de quererlo quitar de ahí, no, eso, ¿qué daño haría ahorita a la, sobre todo a la gente más necesitada, más, y yo he pasado por eso también, por eso ya lo digo, y yo apoyo y apoyo, y quisiera que toda la gente se manifestara en contra de esas decisiones equivocadas de sea quien sea. Y es más, ahorita el gobierno se ha tomado tantas decisiones ilógicas, ¿cómo es eso? Bueno, me voy a salir un poquito hasta del tema, pero es un ejemplo de legalizar, que se casen hombres con hombres, que loqueras son esas, eso ni en la luna, ni en Marte, ni en otros planetas, que se casen hombres con hombres, y es legal, ¿qué escándalo es eso de que vayan? Hay todos los, según los gays, y hasta desnudos, ¿qué, qué, qué, eso? Y ya es pura, no, no sinvergüenza, es puro degenere, eso es lo que deben de corregir, el degenere.